Acá nosotros compartimos una fórmula donde lo que le estamos diciendo a los santafesinos es que tenemos un plan para la provincia en materia de seguridad, en materia de educación y en materia de producción. Yo soy una mujer del PRO, del interior de la provincia, del centro norte de la ciudad de Galvez, una zona productiva que mucho tiene que ver también con lo que hace Villa, vengo del campo, y creo que hoy es importantísimo para el próximo gobierno que cuidemos al interior de la provincia, a la producción, a nuestros pueblos, al motor productivo que tiene Santa Fe, que es la industria, que es el campo, que son quienes dan trabajo porque este país no sale adelante si no generamos fuentes de empleo. Y por otro lado, trabajar fuerte en materia de educación, porque hoy la educación nos duele en el estado en que está, nos preocupa, todos sabemos que hoy la educación está abandonada por el gobierno de Omar Perotti, y nosotros en los primeros 10 días, porque acá no hay más 100 días de gobierno o primeros 100 días, hay 10 días en que hay que tomar decisiones contundentes, con carácter, con decisión, y la única persona preparada para hacerlo es Maxi Pujaro, que para mí es un honor, en un momento muy difícil de los santafesinos, que hoy estemos acá diciéndole a los santafesinos, a cada uno, que Santa Fe puede. Muchas gracias.